y qué pasa amigos en este vídeo no este capítulo os quiero mostrar cómo separan a los famosos guerrilleros vale como ya sabéis los guerrilleros son muy buenas unidades contra el lancero picas y demás vale y contra arqueros no empiezan arqueros normales vale pues entonces bueno aquí os quiero demostrar cómo separarían vale mira que he colocado seis hostilados de élite contra seis guerreros águilas para que veáis mira cómo se comen vale a los guerrilleros vale y cada vez que le tiran una flecha vale pierde un punto de vida es decir eso es casi nada vale por eso te digo siempre que tenéis un guerrilleros de estos de élite no hostilados de élite usar siempre explorador águila van súper súper bien vale ahora bueno ahora quiero mostrar que otros tipos de unidades vale van bastante bastante bien contra contra esto no contra los guerrilleros no porque normalmente suelen ser un pequeño dolor de cabeza no para muchos jugadores mira como veis aquí son campeones vale mira los campeones son seis contra seis y cada vez que atacan prácticamente le quitan un punto de vida también es decir que de tanto guerrilla de élite como campeones van súper bien vale veis como veis aquí se han comido y aquí abajo también vale ya sabemos que campeones y y los guerreros águila van muy bien pero que más unidades van bien no con contra los guerrilleros no que más unidades pues mira como veis aquí la caballería de exploración lo que había ligera en este caso va muy muy bien contra la guerrilla vale mira como veis lo acaba de aniquilar prácticamente y es que no he perdido vida el único caballero de de punto de vida le perdió 11 puntos de vida eso es bastante poco vale ahora os quiero mostrar otro tipo de unidades no que sea un poco más avanzada que a lo mejor el nivel bajo pues no sabéis no como que esas unidades también sirven no pero bueno también se usa mucho mira por ejemplo los cañones de asedio también van súper bien contra la guerrilla aquí imaginaos que tenéis un ejército de guerrilla y de caballería vale y misiando lo con esto habéis dado cuenta los destrozan sabe como como se ponen en grupos grandes son se destrozan brutalmente aunque aunque se me creen mueren habéis visto no van súper bien también y luego por ejemplo vale aquí os quiero mostrar también otros tipos de unidad que va muy bien pero muy bien contra la guerrilla que lo tengo justamente aquí vale mira como veis aquí he puesto un montonazo de activador de élite vale y he puesto solo seis con agro vale no son ni ni de asedio total así que bueno mira como caen vale vale mira como caen he visto no van súper bien para para destruir guerrilla así que amigos siempre que tengáis de enemigo de guerrilla mira podéis usar guerrilla que va muy bien podéis usar caballera ligera puede usar maquinaria de asedio podéis usar infantería guerrero águila de élite vale todo eso tipo de unidades va fenomenal como veis en esta parte ganaron los guerreros águila aquí los campeones aquí la caballería fue muy bien y también ganó vale aquí los cañones de asedio que bueno la máquina está creando un poco los los guerreros no pero que al fin y al cabo mueren todos y aquí con el asedio que hemos acabado con ello vale así que nada amigos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós ah